Menos mal que ya llegó el momento que todos esperaban con tantísima ilusión Dicen que ahora vienen buenos tiempos con este gran evento que será el 92 No todo será para Sevilla, solo viste que el kilo es una gran exposición Con todo el dinero que se gasta la dirección, es como banda pidiendo la división Después los demás andaluces iremos por las espinas, cargando por las ruinas Cuando ya pague el inglés el vino que se vio Y cuando ya pase el momento iremos entre la brindos Llejando en la madre del 90 y todo Se gasta millones por tener una exposición que se brilla al lado del pueblo Que en definitiva quien se lea con lo que es de su hogar Es para Santísimo Incuentro ¡Se'. Se'n diligencia. No, 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 no Hábrushes mucho en esta zona de la zona de seit. ¡Tenemos la vida! ¡Tenemos la vida! ¡Tenemos la vida!